¿Cuál es el sentido de enviarle esta carta a los aspirantes al Tribunal Constitucional? Bueno, en realidad la carta es una carta exorbitiva, una carta donde se le pide que evalúen la posibilidad de retirarse de este proceso que claramente no ha sido transparente y ha tenido una serie de vicios. Y lamentablemente están utilizando esta carta aquellas bancadas que quieren continuar con un proceso valga la redundancia viciado y están utilizando esta carta para tratar de limpiar en algo este proceso frustrado que ellos han tenido. Ahora, pero ¿por qué se puede considerar que esto es intimidatorio? O sea, ¿por qué no bastaba con una declaración de la bancada o de los voceros de la bancada del Frente Amplio exponiendo su posición? Porque enviarles una carta pidiéndole renuncien puede ser considerado de alguna forma o puede ser interpretado por algunos como una intimidación, ¿no? A que pueda haber consecuencias legales si no renuncian, ¿no? No, mire, en realidad lo que nosotros hacemos en la carta es exponer cada uno de los motivos ya y los vicios que han habido en el proceso. Y al final le pedimos que evalúen precisamente si desean continuar o no en este procedimiento. Y es más, el día de hoy hemos recibido una respuesta hasta ahora en donde dice textualmente uno de los candidatos nos dice que no comparte la posición. Entonces no hay ningún tipo de amenaza ni amedrentamiento como ha señalado, por ejemplo, Franco Salinas. En realidad están tratando de agarrar cualquier argumento, cualquier excusa, ¿ya?, para tratar de limpiar este proceso. Eso es lo que estamos enviando nosotros en el Congreso de la República. O sea, ustedes creen que este proceso, que el proceso no debe seguir, pero la impresión que tengo es que la mayoría está de acuerdo por seguir, pero es que eso no basta, que requerirían 87 votos para elegir a por lo menos un miembro del Tribunal Constitucional. ¿Tienen 87 votos los que están a favor de esa posición? Hasta el momento no lo tienen, por eso es que están utilizando ya esta estrategia de los cuartos intermedios. ¿Por qué? No llegan a los votos necesarios y están pidiendo suspensiones temporales, cuartos intermedios, para ver si persuaden a algún congresista de que cambie su posición y pueda votar en la misma línea que ellos. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, ya varios congresistas se están ratificando en su posición y hay tres congresistas de Acción Popular que han mostrado sus serias discrepancias con la bancada de Acción Popular y específicamente contra el vocero de dicha bancada, a quienes no les ha bastado con bloquear los proyectos de ley del Congreso, de las bancadas del FREPAP, del Partido Morado y de nosotros del Frente Amplio, sino también están haciendo un tipo de bloqueo a sus propios parlamentarios. Entonces, lo cuestionable con estas bancadas es que ellos toman una actitud antidemocrática y tratan de limpiar todos sus errores, todos sus hechos, con algunas excusas que no tienen ningún tipo de validez. Ahora, ¿están citados para qué hora ustedes hoy día? Porque ya la agenda va a ser continuar con la votación o todavía? ¿O no se va a retomar la agenda de continuar con la votación hasta que no estén seguros de tener 87 votos? Bueno, lo más probable es que mientras no tengan los 87 votos, no vayan a continuar con el proceso. Es lo más probable y es la actitud que están tomando, pese a que ellos mismos el día de ayer, en la Junta de Portavoces, habían decidido retomar el proceso a las 4 de la tarde. ¿Qué pasó a las 4 de la tarde? No han alcanzado igual el número de votos necesarios, no han alcanzado al consenso entre ellos mismos y ahí finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Lo pasan para hoy día, no sabemos en qué momento van a retomar. Nosotros consideramos que mientras no tengan el número de votos necesarios, van a seguir utilizando esta estrategia. ¡Gracias!